Verónica Propiedades, corretajes de propiedades, ofrece parcela chilena de 4,5 hectáreas a 500 metros del camino público Teodoro Schmid, Barros Arana, sector Yoyinco, en el kilómetro 33 comuna de Teodoro Schmid. Música Posee factibilidad de agua potable rural y electricidad, todo esto en un entorno agradable y tranquilo, en un terreno plano a 3,5 kilómetros del río Tolteo. Valor total de la propiedad es de 57 millones de pesos. Música Para mayores consultas pueden comunicarse al fono WhatsApp más 56 9 98 78 62 18 o visitarnos en Patricio Lynch 418 en Nueva Interior. Música Música